Muchísima atención que hoy 19 de julio aproximadamente a las 2 de la tarde se conoció la trágica noticia de la muerte de José Leonel Carabalí de 24 años de edad quien tomó la trágica decisión de acabar con su vida. Para ampliar más esta información me acompaña el coronel Julio Guerrero, comandante del departamento de policía en Caquetá. Bienvenido y qué podemos decir sobre este lamentable caso. Bueno, un caso como usted lo manifiesta que llega a nuestra central de radio de una persona que al parecer se había suicidado. Nuestras unidades de policía de vigilancia van al lugar de los hechos en el barrio Villa Salén, pero cuando llegan al lugar ya había sido trasladado esta persona al parecer con signos vitales en un vehículo de servicio público. Llamamos a nuestra red de emergencias el vehículo de servicio público y la ambulancia para ser trasbordado para, por supuesto, salvarle la vida, pero cuando ya los expertos que van dentro de la ambulancia, del servicio médico, informan que esta persona ya se encontraba sin signos vitales. Es así que procedemos a informar, a acordonar el lugar de los hechos y nuestro cuerpo técnico de investigación que se encuentran en la semana de actos urgentes realizan la expedición técnica a cadáver. Coronel, ¿al momento se conoce la causa de este lamentable caso? No, en estos momentos los actos urgentes son asumidos por el cuerpo técnico de investigación, sin embargo, apoyándolo con todas las capacidades institucionales, estamos en la averiguación del motivo por el cual esta persona al parecer decide quitarse la vida. Bueno, invitar a todos, a todos los ciudadanos y por supuesto aquellas personas que tal vez por alguna situación sentimental, económica u otras, piensan en quitarse la vida, pues que esa no es la opción, la opción es la vida, por supuesto. Pero más allá de eso tenemos estas líneas de emergencia, empezando por la línea de emergencia 123, donde nosotros tenemos la capacidad de direccionar su caso y obtener apoyo psicosocial. Pero siempre pensemos en que vida solo hay una, que tenemos familia, que tenemos red de apoyo y que por supuesto esta no es la mejor opción. Esperamos que estas personas que tengan alguna situación similar, marquen al 123 y por supuesto un policía direccionará su caso a todo el tema de apoyo psicosocial y todas las redes que existen, por supuesto, para salvar la vida. Bueno, muchísimas gracias al coronel Julio Guerrero quien nos da estos datos y esta información tan importante. Hasta el momento los hechos y las causas que llevaron a José Leónel Carabalí a tomar esta difícil decisión es materia de investigación. Adriana Chávez, Proinformativo 724.